Colombia está feliz 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 Gracias a esta gran alianza que tenemos los territorios con el Ministerio de Vivienda, estamos transformando vidas, estamos cambiándole la vida a miles de familias que vivían sin esperanza, que vivían agobiados porque no podían disfrutar de una familia, de un hogar y de una vivienda propia. El impacto ha sido definitivo. Hemos hecho, con el apoyo del Gobierno Nacional, una revolución en vivienda, en vivienda de calidad, en vivienda digna, para la ciudad de Santa Marta, para la población más vulnerable, para las personas víctimas del conflicto, para los desplazados. Yo recibí el municipio con el 41% en pobreza. Hoy el municipio de Pasto ya registra niveles del 26% y aspiramos antes de irnos de nuestra administración que finalice este año, ojalá por debajo del 20%. Yo creo que nos permite decirle a la ciudadanía que hemos cumplido. Esa preocupación que tenía la gente de pagar su arriendo, porque si no lo iban a echar de su casa, de su loto, de su cambuche, ya pasa a un segundo plano y ya hoy con vivienda, inmediatamente la economía del hogar cambia y le da nuevas oportunidades a todas estas familias. Concluyen los alcaldes que el impacto con estas obras ha sido definitivo para seguir reduciendo la pobreza y aumentar la economía del país, dentro del gran propósito del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para tener una Colombia en paz, equidad y educación. Para la política habitacional del gobierno nacional, las entidades financieras de Colombia han sido aliadas fundamentales para la entrega de subsidios a la tasa de interés y en el programa Casa Ahorro y Mi Casa Ya. Joana Cabrera nos presenta el siguiente informe sobre el impacto de la política de vivienda en la bancarización del país. Los diferentes subsidios de vivienda del gobierno nacional, principalmente el subsidio a la tasa, han sido fundamentales para dinamizar los desembolsos de los créditos hipotecarios. Así lo manifestaron para escala los diferentes representantes de las entidades financieras en Colombia. Nosotros hemos visto de manera muy positiva el incremento del presupuesto destinado a vivienda y la focalización de los diferentes programas en el sector. Nos parece que realmente hoy en Colombia existe una política de Estado para atender a las personas menos favorecidas de la población. Desde el año 2012, cuando se inicia la banca de vivienda en el Banco Bogotá, hemos apoyado todas las iniciativas de los programas de gobierno. Dentro del programa Mi Casa Ahorro, financiamos también en el segundo semestre del 2014 dos proyectos. Hoy en día tenemos ya financiados 10 proyectos y tenemos preaprobaciones por 50 mil millones para que las personas tengan acceso a la financiación de estas viviendas. Lo que es la cobertura de la tasa de crédito, lo que llamamos el PRECH, ha tenido un impulso muy grande en este gobierno. Bueno, nosotros hemos podido avanzar en tasas de más del 40% de crecimientos en lo que es el número de créditos desembolsados, donde llegamos a 523 mil créditos desembolsados en el último cuatrienio. Lo que está sucediendo es que la cuota que tienen que pagar en el banco, dado que el Estado financia o le regala ese 4%, es mucho más baja de lo que hoy se consigue un arriendo en Colombia. La persona además no tiene que ir a ningún organismo del Estado a que le den ese subsidio, sino que todo se hace a través de los bancos. Indudablemente es una excelente iniciativa porque cubre a la mayoría de la población que requiere adquirir su vivienda. Hemos cambiado esa imagen de los banqueros por una banca mucho más cercana, mucho más incluyente, mucho más amable y mucho más social. El Ministerio de Vivienda no solo construye casas, también construye vidas y comunidad. Por eso es importante resaltar el acompañamiento social y los equipamientos que se brindan con la entrega de cada proyecto en el país, para garantizar la sostenibilidad de las comunidades y el bienestar de las familias beneficiadas. Gregory Sanabria nos preparó la siguiente crónica. Desplazada por la violencia y danificada por la ola invernal, la señora Clare Montalvo fue beneficiada con una vivienda gratis aquí en el municipio de Montería, en Córdoba. Ahí vive feliz porque además de su nuevo hogar, el gobierno nacional continúa pendiente de ella, de su familia y de sus vecinos. Mi nombre es Clare del Carmen Montalvo Sánchez, tengo 32 años, soy casada, tengo dos niños. Fui también víctima de la ola invernal 2010, me fui para el barrio Villa Jiménez, ahí perdimos totalmente todo por la inundación, cama, nevera, todo. La casa donde yo vivía anteriormente era de madera, techo de zinc, no un zinc bueno, sino un zinc de segunda, todo con huequitos que cuando llovía se los mojaba todo y piso era de tierra. Pero el gobierno nacional me otorgó una vivienda gratis aquí en el departamento de Córdoba, municipio de Montería, en la urbanización El Recuerdo, donde vivo muy feliz con mi familia porque tengo techo digno, casa digna y es mi casa. Pero no solamente nos entregaron esta casa y nos dejaron abandonados, no, porque aquí están, o sea, desde que nos entregaron la casa, antes de entregarnos la casa siempre ha estado la escuela de convivencia con nosotros ahí y nos mantiene. Ellos nos, bueno, nos están enseñando a cómo comportarnos, a mejorar los conflictos, cómo se solucionan los conflictos. Y para los niños también hacen campañas de actividades lúdicas con los niños. Y entonces yo veo un futuro aquí brillante. Tío, tenemos que darle gracias a Dios y al gobierno nacional por habernos dado la casita. A todos por tenernos en cuenta, bendiciones para todos. Yo jamás pienso irme de acá, eso sí que no. Aquí me quedo, aquí me trajeron, aquí me quedo, aquí no me voy. En escala hacemos una primera pausa, ya regresamos. Colombia, Colombia está feliz. Porque con mi casa ya, más colombianos tienen vivienda, Colombia está feliz. Fue muy fácil conseguir mi casa propia. El gobierno me ayudó con parte de la cuota inicial. Una parte, pues, no todo, pero me ayudó con una parte. Y cada mes me ayuda con las cuotas del crédito. Que ya estoy en un lugar que es mío. Pues yo no lo podía creer, yo feliz. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos, tenemos bocas. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes. Tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Colombia está feliz porque ahora tiene más casas. Tiene más optimismo, más techos para vivir. Colombia está feliz porque es un país en marcha. Más sonrisas, más anhelos, más familias, más momentos. Colombia está feliz. Con los nuevos programas del Ministerio de Vivienda, más y muchos más colombianos tendrán diferentes oportunidades para conseguir vivienda propia. Colombia, Colombia está feliz. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Colombia, Colombia está feliz. Colombia está feliz. Gracias por continuar con nosotros en Escala, programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Familias afectadas por la ola invernal fueron beneficiadas con la entrega de 105 viviendas gratis aquí, en el municipio de Girardot, Cundinamarca. De la mano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, recibieron las escrituras de sus viviendas en la urbanización Villa Carolina. No todos los colombianos vulnerables viven en condición de desplazamiento. Hay otros que, aunque están en su tierra, viven en condiciones de alto riesgo, cerca de ríos que cuando se crecen, acaban con todo. Y en el 2011, se nos creció muy demasiado el río, que nunca creíamos que el río crecía así. Entonces, nos tocó que coger, de ver que eso casi nos tapa casi la casita. Toda la gente que se sacaron de ahí, en esa parte donde yo vivía, todo eso lo sacaron porque el agua les tapó las casitas. ¿Qué pasa cuando el río se crece, cuando te inundas? ¿Cómo vivías esos momentos? Pues se nos llevó las cosas. La mayoría nos llevaron las cosas. ¿Qué hiciste después de eso? Pues por medio de la alcaldía nos orillaban, nos daban cartas para tener las cosas ahí mientras bajaba. Y volver otras a estar ahí hasta que nos dieran la oportunidad de entregarlo en nuestra casa. A ellas y en total a 105 hogares que habitan en situación de alto riesgo en el municipio de Girardot, el gobierno nacional encabeza el vicepresidente Germán Vargas Lleras les entregó esta semana una vivienda digna y segura en la urbanización Villa Carolina. Tengo 77 años, doctor. ¿7, 7? ¿Con cuántas personas se va a venir a la casita? Con una hija y dos nietos. Una hija y dos nietos. ¿Actualmente dónde vives? Aquí en Buenos Aires. ¿Arrendado? ¿Arrimada? Arrimada. ¿Cuánto paga? 150. Miércoles. ¿Y qué ingresos tiene usted? Mi doctor, los hijos, un hijo, que es el que me ayuda, que es el que me colabora. Bueno, a ver, yo les pregunto, Belarmina merece la casa, ¿verdad? Pues sí, señor. Gracias a Dios. Yo le pido a Diosito lindo y a la Virgen del Marín y a todas las cosas lindas de los santos de que nos den esta casita para no estar así como nosotros estamos. Claro que sí, ¿a quién no le va a gustar la casa? Todo que hay a todos, ¿cierto? En Girardot, Cundinamarca, el gobierno nacional realiza inversiones significativas en materia de vivienda, especialmente de viviendas gratis. Girardot es uno de los municipios en Colombia más favorecidos con los programas de vivienda gratuita. 841 viviendas hicieron parte de la fase 1 del programa de vivienda. Eso es una inversión superior a los 40 mil millones de pesos que el gobierno nacional canalizó hacia Girardot. 105 hogares de Girardot están felices, trasteándose ya a sus nuevas casas y comenzando a trazar un nuevo futuro lleno de dignidad. La cooperación internacional también es fundamental para adelantar proyectos de aseo y saneamiento básico. Y esta semana se realizó una alianza con Corea del Sur para poner en marcha el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos en las ciudades de Santa Marta e Ibagué. Lucía Silva nos cuenta los pormenores de esta cooperación. Con el objetivo de optimizar la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios y promover de manera articulada el reciclaje en las ciudades de Ibagué y Santa Marta, los gobiernos de Corea del Sur, representado por el embajador de la República de Corea, el director de Instituto Coreano para la Tecnología, la Industria y el Medio Ambiente y el gobierno de Colombia con su Ministerio de Vivienda en cabeza de Luis Felipe Nao Cardona, lanzaron en Bogotá el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos en beneficio de estas dos ciudades capitales. Uno de los temas más importantes, uno de los retos más importantes para el país, para el presidente Juan Manuel Santos, para el vicepresidente Germán Vargas Lleras, es poder tener un mejor campo colombiano, una mejor zona rural. Yo estoy convencido que ustedes, con el desarrollo que le han dado a la zona rural de Corea, nos podrían ayudar en transferir competencias para mirar cómo podemos tener nuevas tecnologías para tener acueductos rurales, para tener mejores sistemas de saneamiento básico en el sector rural. Por su parte, el embajador de la República de Corea confirmó el compromiso del gobierno coreano y dijo que se esforzarán al máximo brindando todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología que ellos poseen. El ministro de Vivienda también señaló que más adelante, de acuerdo con las necesidades del país para abordar el post-conflicto, se espera firmar un nuevo memorando de entendimiento para el mejoramiento y provisión de agua en comunidades rurales con difícil acceso. Sin lugar a dudas, este documento, este estudio técnico, más la preparación de nuestro equipo de trabajo en octubre en Corea o en el viaje que se desarrolle, será fundamental para poder tener una prevención tarifaria y unos sistemas, no solamente para esta ciudad, sino que esta experiencia la podemos transferir a otras ciudades del país. ¡Aplausos! ¡Esperamos aplausos! Tiempo de hacer otra pausa en escala, pero ya regresamos. ¡Colombia! ¡Colombia está feliz! ¡Tengo mi casa propia! ¡Hay que aprovecharlo! Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia, Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. ¡Ya no hay que bajar al río! ¡El agua toca tu puerta! ¡Ya no más, Totumba! ¡Por fin! ¡Ya no hay que estar cargando agua! ¡Ya no más, Totumba! ¡Por fin! ¡Los telaos están más sanos! ¡Ya no más, Totumba! ¡Por fin! ¡Ya no más, Totumba! ¡Ya no más, Totumba! ¡Ya no más, Totumba! ¡Ya no más, Totumba! ¡Por fin! ¡La dignidad ya tiene agua! ¡Ya no más, Totumba! ¡Ya no más, Totumba! ¡Ya no más, Totumba! Vamos a celebrar que nueve millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin, el agua nos toca a todos. ¡Ya no más, Totumba! ¡Ministerio de Vivienda! ¡Ya no más, Totumba! Ahora hay más casas para todos. Estamos entregando casas. 86 mil casas más para ahorradores. Cuotas desde 180 mil pesos mensuales para personas que ganen uno o dos salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co Haciendo casas, cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Haciendo casas. Porque tenemos viviendas gratis, Colombia está feliz. Mi hija pensó que yo me había desmayado de la alegría. ¡Mucha felicidad! Me puse a bailar. El Gobierno Nacional da casas gratis. En un barrio chévere. Vivimos tranquilos. Y entre todos nosotros vamos a construir un barrio tranquilo. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Colombia, Colombia está feliz. Colombia, Colombia está feliz. Gracias por continuar con nosotros en Escala, programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El programa de las viviendas gratis inspiró la creatividad de los estudiantes de la Universidad de Medellín, quienes invitaron al Ministro de Vivienda para que conociera los nuevos diseños, tecnología y materiales de construcción que están desarrollando. Esta semana en la jornada en Antioquia, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, vino a conocer una nueva técnica de construcción presentada por la Universidad de Medellín. Y para finalizar la jornada estuvo en la gobernación de Antioquia, reunido con todo el equipo de vivienda y agua para hacer un balance y trazar una proyección de cierre de año en este departamento. Aquí en Escala tenemos todos los detalles. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, sostuvo una reunión con docentes de la Universidad de Medellín, quienes presentaron un nuevo modelo constructivo de vivienda para las unidades habitacionales de la segunda fase del programa de las 100 mil viviendas gratis en Antioquia. Yo creo que si con la universidad, con todo este proceso, podemos llegar a varios municipios de Antioquia, sería una gran oportunidad para masificar esta experiencia. Son viviendas tipo loft, con materiales prefabricados y con todas las pruebas de sismo resistencia. Nosotros nos trasladamos a Lima, Perú, llevamos un prototipo de vivienda completo y lo sometimos al terremoto de Armenia, Quindío, terremoto muy catastrófico para nosotros, lo amplificamos en cuatro veces su nivel de aceleración y a nuestro sistema no le pasó absolutamente nada. El siguiente paso será que ellos las ofrezcan a los municipios que están en esta nueva etapa. Luego la cita fue en la gobernación de Antioquia con Sergio Fajardo y su equipo, para hacer un balance en temas de agua y vivienda, así como para trazar una recta final para antes de terminar el año. En el año 2011 había más de 27 municipios con riesgo en la prestación de agua potable. La meta al terminar diciembre del año 2015 en Antioquia es tener un millón de personas más con agua potable, gracias a la labor que ha hecho la gobernación con el acompañamiento al ministerio. Estos 27 municipios que eran municipios de alto riesgo como Cisneros, San Juan de Urabá, hoy ya tienen un acueducto y vamos a priorizar inversiones en 22 municipios adicionales para mejorar la continuidad, para mejorar la calidad y hacer de Antioquia un departamento mucho más equitativo en la prestación de servicios públicos. Con más de 400 mil millones de pesos, se han desarrollado obras de acueducto en más de 111 municipios del departamento y de 55 proyectos de vivienda gratuita que hay para Antioquia, se han terminado 41. Esta semana el Ministerio de Vivienda volvió a hacer presencia en Montería, en el departamento de Córdoba, para celebrar su cumpleaños número 238 con el inicio de las obras de ampliación del sistema de alcantarillado del municipio, que por medio de una inversión de 44 mil 897 millones de pesos, benefician a más de 12 mil habitantes. Montería cada vez está vendiendo más servicios, cada vez está vendiendo esa imagen de mejor calidad de vida. Y yo creo que eso es lo que hay que proyectar de Montería, hacer de Montería lo que hoy es Barranquilla, una ciudad en que todos quieren estar. Luego el ministro de Vivienda se trasladó hasta la urbanización de viviendas gratis, el recuerdo, para hacer entrega de 820 títulos de propiedad para habitantes de los barrios Furatena, Villapaz y Nueva Esperanza de Montería. Despedimos esta emisión de escala, no sin antes recordarles que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co En Twitter, en las cuentas, arroba Luis Felipe Nao, arroba Min Vivienda. En Instagram, Luis Felipe Nao C. Y en Facebook nos encuentran como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hasta una próxima oportunidad.